hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal vamos a hablar sobre el honor habréis visto el título porque el honor ha sido pillada borracha en zaragoza y claro de esta manera hunde a sus padres a leticia y a felipe porque además había muchos testigos de cómo iba a leonor que incluso parece ser que después de esa fiesta tenía que hacer algún acto y no pudo ni llegar esto no es la primera vez que nos lo encontramos desde que ha cumplido 18 años parece que se le ha ido de las manos a sus padres algo que pasa a veces cuando cumplen la mayoría de edad pero claro siendo la futura reina de españa pues imaginaos cómo nos está dejando si no nos parecía poco como nos está dejando la reina consorte leticia fuera de españa pues imaginaos ahora con esto vamos a ver qué es lo que ha sucedido porque las redes están enloqueciendo desde que se conociera esta noticia hace pocas horas y como siempre os voy a enseñar a través de diferentes medios digitales porque claro esto ya está saliendo en todos sitios a mí me llama la atención que se hable del cumpleaños del rey mérito que se hable de lo que hace leonor y deja de hacer pero claro el tema de leticia no se saca vaya por dios como hay cosas que sí que nos gusta a hablar de ellas y cosas que no cuando los reyes en ese momento son reyes no se puede hablar de ellos pero antes de serlo y después sí pues habría que hablar siempre pero bueno vamos con el tema de leonor que es lo que os iba a comentar como veis leonor de fiesta y perjudicada en los baños de una discoteca de zaragoza así la han visto la red enloquece iba como una cuba o sea supuestamente borracha hasta las trancas y además como bien dicen muchos testigos del local alucinan tengo otro medio digital que habla también sobre estos voy a decir lo que están diciendo los dos la princesa leonor sale de fiesta por zaragoza top blanco satinado y discoteca con escoltas bueno esto es lo pintan de otra manera como explicándonos pues esa fiesta que estuvo leonor primero vamos a ver qué es lo que dicen en este medio y después en el otro a ver qué os parece la princesa leonor ha regresado este lunes a la academia militar de zaragoza como todos sabemos tras esas vacaciones de navidad que estuvo en zarzuela y este pasado fin de semana con la vuelta a la rutina pues la heredera al trono leonor ha hecho un huequecito para disfrutar de una noche en la capital de zaragoza yo creo que como tenía esa espinita clavada de que el día de reyes quería haberlo hecho y su madre no le dejó pues ha dicho sí pues ahora como no está mamá pues ahora hago lo que quiero creo yo leonor junto a algunos de sus compañeros en esa academia concretamente a parros es donde acudió en esa conocida discoteca de zaragoza situada entre las calles el tubo según confirman a este medio digital algunas fuentes del propio local para esa salida nocturna pues leonor eligió un ton blanco satinado con la espalda y la tripa al aire algo que claro para la edad que tiene pues es muy normal pero para ser la heredera al trono pues quizá no tanto llevaba unos vaqueros y unas gafas de sol grandes intentando pasar desapercibida además llevaba una coleta alta para también que no se le reconociera quizá por el pelo eso es lo que yo me estoy imaginando leonor estuvo lógicamente en todo momento controlada por un mínimo de dos escoltas y también dicen que mantuvieron una distancia prudencial para que ella pues se sintiera más a gusto cada vez que interceptaban una persona en esa discoteca intentaban hacerle fotos a leonor y los agentes les obligaban a borrar las instantáneas según explican a este medio digital algunos testigos que estaban en esa discoteca los mismos que en un momento de la noche vieron también a leonor ir al baño junto con dos amigas de esa academia de zaragoza y los escoltas les esperaban en la puerta como es normal hasta aquí todo correcto bien pues las redes sociales no han tardado en hacerse eco de esta salida nocturna del honor a la capital de zaragoza algunos usuarios en redes sociales han coincidido en afirmar que leonor abandonó el local después de haber brindado demasiado más de la cuenta si bien este extremo no ha sido corroborado por ninguna fuente oficial a este medio en el portal soy de zaragoza añade que el honor tenía previsto continuar la noche en otra discoteca en quembo pero finalmente no pudo ir muchos dicen que como iba tan perjudicada no pudo ir a la otra discoteca a este medio le confirman que tenía previsto ir a quembo donde estaban avisados de su visita pero no pueden confirmar porque decidió interrumpir la noche bueno yo creo que está bastante claro no vamos a ver qué es lo que nos dicen en este otro medio digital que es el nacional puntal que como sabéis no suelen contar más verdad que otros vamos a ver qué es lo que cuentan mientras su padre estaba en guatemala que sabéis que se ha ido allí unos dicen que para estar tiempo lejos de su mujer a mí me llamó la atención nos traje esta información ayer de que fuera él solo para tomar en la nueva posesión o para ver cómo el nuevo presidente toma posesión mejor dicho y su madre leticia pues se quedaba más sola que la una en esa enorme casa en zarzuela y mientras jaime del burgo pues sigue publicando imágenes y textos a través de instagram y twitter como ya sabéis y quién estaba ajena a todo esto pues la futura reina de españa leonor que está pues como bien nos ha dicho el otro artículo a muchos kilómetros de distancia en zaragoza pero vamos a hablar de esa noche ajetreada que tuvo el honor que es lo que nos interesa la heredera se ha relajado y distanciado demasiado a juzgar por una avalancha de comentarios de diferentes testigos que la han visto en la pasada noche en esa discoteca de zaragoza hace unas semanas ya se le vio por una discoteca en madrid que estuvimos hablando de eso también donde terminó la noche a eso de las cinco y media de la madrugada aproximadamente con un grupo de amigos y amigas que eran la mayoría también de esa academia de zaragoza y también de su antiguo instituto en cales la princesa en ese momento ese día pues alquiló un palco vip sobre el dj para huir de las miradas indiscretas y según dicen ellos poder beber agua con misterio todo lo que le apeteciera sin tener fotografías o vídeos que pudieran salir a la luz aunque ya hemos visto que para eso están los escoltas para decirle a alguien que se le ocurra hacer una instantánea de leonor en además en un acto así pues evitar que esto salga a la luz y les quitan pues imagino esas fotografías no creo que el móvil pues bien para cuidarse en salud y evitar esas fotos no deseadas con un vaso en la mano o incluso con la mirada medio perdida ebria y dándose un beso con alguien que también podría ser pues ponen escoltas por toda la sala eso es lo que sucedió ese día ya vemos que en esta salida zaragoza iba acompañada de dos y refuerzan el número que habitualmente protege a la princesa tomaron otra medida imponer a todos los trabajadores de ese local tanto camareras como porteros como servicios de limpieza firmar un contrato de confidencialidad imagino que en zaragoza habrán hecho exactamente lo mismo aquí tenemos estas imágenes que evidentemente están retocadas o creo yo que están retocadas sí que es verdad que aquí no lo parece pero bueno esta es más que evidente que sí y aquí sí que tenemos una en esa puerta de la discoteca a eso de las cinco y media de la madrugada vosotros podéis juzgar bien seguimos con el artículo vamos a esa noche de zaragoza leonor aprovechado que cada día se está haciendo más con las costumbres de la juventud en zaragoza como por ejemplo salir de fiesta nuevamente y esta vez como ya sabemos lo ha hecho a la capital de zaragoza por lo visto no sería de extrañar que hubiera vuelto a probar algún agua con misterio parece ser que le gusta el vodka con limón o eso o le sentó mal la cena es lo que dicen algunos el caso es que son muchos los testigos que aseguran que leonor ha estado de fiesta esta pasada noche en una conocida discoteca de zaragoza concretamente como ya os he dicho antes esa discoteca llamada parros en pleno casco antiguo de la capital y de hecho más que verla bailando o dándolo todo en la pista la han vuelto a ver un poquito perjudicada en otra zona del local en los baños en los lavabos como os he comentan que había bebido más agua de la cuenta las redes sociales están desatadas porque son ahí los testigos que están hablando incluso hay quien especifica que tenía que ir después a otro local que ya os lo he comentado también antes pero que se quedó por el camino algunos dicen el tema del día en zaragoza nos confirman que tenía previsto ir después a quembo donde estaban avisados de su visita pero acabó tan mal en parros que ya no pudo acudir a el siguiente local donde iba a ir bueno aquí os pongo algunas imágenes y comentarios de las redes sociales donde algunos pues se ríen y otros pues aprovechan la situación recién despierta recordando como me encontré anoche a la princesa leonor vomitando en los baños del parros leonor ayer en parros con un vídeo imaginaos cómo es el vídeo que nadie le pregunta a la princesa leonor cómo iba ayer en parros leonor en los baños y bueno pues más o menos no os podéis hacer una idea leonor borracha como una cuba en parros que fuerte me pierdo un día parros y va la princesa leonor no sé qué es lo más gracioso yo saliendo en medio de exámenes o encontrarme a la princesa leonor vomitando en el baño en parros estos son los testigos que supuestamente estuvieron esa noche ahí y la vieron leonor descubriendo cosas nuevas que no le habían pasado nunca en zarzuela de momento la llaman la primera borrachera parece ser porque como bien habéis visto hay algunos testigos que aseguran que estaba vomitando dentro de esos baños donde los escoltas estaban en la puerta controlando que nadie entrara pero claro igual cuando entró ella pues ya había gente dentro de ese baño y la escuchó como sacaba ese agua con misterio que se había bebido de más no sé vosotros qué opináis evidentemente no hay fotos ya os he contado en el primer artículo porque no hay fotos porque a cualquiera que se le ocurriera hacer fotos o vídeos iban los escoltas y no creo como he dicho que les quitaran los teléfonos móviles pero sí que les obligaban a eliminar todo lo que habían hecho claro es fácil tener una foto de esa noche porque tú te la puedes guardar de alguna manera en la nube y tenerla ahí quién sabe si igual sale algo alguna imagen de ese momento lo que está claro es que ella tenía que acudir a otro local y no fue lógicamente cuando es la heredera pues en esos locales aunque sea de discoteca tienen que estar avisados para que haya más seguridad y más y tienen que firmar ese contrato de confidencialidad no sé vosotros qué opináis si leonor está aprovechando que está lejos de sus padres para hacer estas fechorías si lo veis bien si lo veis mal si lo veis normal por la edad que tiene por como su madre la ha privado de mucho y ahora pues se está desbocando me lo podéis dejar en comentarios todas vuestras opiniones ya sabéis que me encanta leeros y nos vemos en el próximo vídeo